El Batallón Palacé también tiene una invitación para aquellos soldados que son reservistas. Los reservistas también son convocados por el Batallón Palacé de Buga. Ahora les queremos hacer una invitación de parte de nuestro señor Teniente Coronel Mauricio Ruiz Ospinoza para todos aquellos amigos reservistas menores de 24 años que tengan conducta excelente, que quieran ingresar como soldado profesional al curso número 63 para que se incorporen en el Batallón Palacé de Buga. Para esta actividad deben tener en cuenta las siguientes condiciones. Deben ser menores de 24 años, tener libreta de primera y tener conducta excelente. Entonces, para aquellos amigos que quieran ingresar nos pueden llamar al 321-884-7732. ¿De pronto la gente puede consultarlo por la página o directamente allá le dan la información? Directamente en este número de teléfono estamos haciendo la captación de aquellos amigos reservistas que quieran ingresar como soldados profesionales para que de una vez hagan su examen psicológico aquí en Tuluá, posiblemente este examen en el Colegio de Gimnasio del Pacífico. Un reservista es aquella persona que ya pasó ese periodo de haber prestado su servicio militar a la patria como bachillero, como regular, así sea un año o 18 meses y que ya tiene su libreta militar en sus manos. Ese es un reservista de la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!